...educativo sin infraestructura, se les olvida que este país se construyó a lobo de negro que hasta Simón Bolívar necesitó de los negros para lograr la independencia a los pueblos como Buenaventura les dan palos y cierran las vías por donde transitan la plata y unos pocos en ese país se les olvida muchas cosas que nos deben y nos quiere engañar a la fuerza cuando pedimos nuestros derechos ¡El pueblo no se rinde! 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 ¡Loc a mí! ¿Are you Matías? ¡No se rinde como un doctor! ¿Matiés scrubes no te llamó médico? ¡Talia sentíme a verlo de lavar. ¡Fantástico! ¡El problema es que si lo destruye la pierna, se muerla! Necesito un trauma kit. Guards, mantén los almacenados en la farmacia y el otro barrio. ¡Rápido, por favor! ¡Bumbo, aquí! 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 ¡Dios! ¡Skador! ¡Bumbo, aquí! 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 ¡Bumbo! ¡Bumbo, aquí! ¡Bumbo! 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 ¡Bumbo!